Te apuesto a que no sabías que la lengua de una ballena azul pesa aproximadamente 2.7 toneladas y cuando está completamente extendida, su boca es lo suficientemente grande como para contener hasta 80 toneladas de alimento y agua. Y por último, Poncho Vía es el nombre de un buey criado en Alabama y posee el récord Guinness por poseer los cuernos más largos del mundo, nada más y nada menos que 323.74 centímetros.